Hola, hola mis amores. Bienvenidos a un nuevo video de mi rinconcito feliz con Luis Salmonte desde República Dominicana. Hoy me encuentro en la casa de unos amigos y no quise perder la oportunidad de hacerle un videito por este hermoso rincón que tiene la dueña de este paraíso. Miren que lindo, miren todas estas plantitas que ella tiene, miren que hermosa, miren esta orquídea que linda, miren todas estas son plantitas que ella tiene ahí. Miren este anturio, miren todo eso es orquídea, miren este álbum que ella tiene ahí, que tiene una gala de colores, hermosísimo, miren. Miren los colores que tiene esta planta, miren que lindo. Pero estas son orquídeas, ahora no están floreadas, miren que linda, miren, miren eso, que bonito. Miren todo eso, miren esta plantita, esa es una travescantia, miren que bonita. Miren cómo se ve este rinconcito, miren esta calatea, que bonita. Por aquí ya tiene suculentas, miren, miren cómo se ve este rinconcito con todas estas plantas. Miren, ahí tiene bromelias amarillas, por aquí tiene roja, miren mis amores, estoy encantada en este rinconcito tan acogedor. Miren, a esta planta le llaman farolito, miren qué linda esta flor que tiene. Por ahí ella tiene todos sus cactus, miren, miren qué lindo. Miren todo eso, por ahí, qué hermoso. Por aquí tiene más orquídeas, miren, esta orquídea está floreada, miren qué linda. Me encanta este rinconcito como ellos lo tienen. Miren esta jaguopia, miren qué linda, perdonen que hay mucha hablavera por aquí, hay unos vecinos que están hablando mucho. Pero miren qué lindo se ve todo esto. Miren este zingonio rosado, qué lindo. Miren, miren esta canita, mamática de cana. Miren, miren, todo esto es de orquídea. Esta es tan floreada también. Esta es un paleonosti mini. Miren una flor del desierto. Miren esta, qué bonita. Miren, miren, miren. Miren ese anturio, el color que tiene. Miren, miren, todo eso está hermoso, miren. Allá tiene más cactus y suculentas. Eso está lindo. Miren, miren. Miren, miren, este cuerno de beñao. Y todo eso es orquídeas. Por aquí tiene una begonia sanguía, miren. Por aquí tiene un gratopetalum. Todo eso es orquídea. Ahora no están floreadas. Miren, miren, qué bonita. Esa es orquídea zapatito, miren. Todo esto está lindo. Miren esta sañuculca, miren qué linda. Miren este anturio mini. Miren esta flor de anturio. Vean qué grande y hermosa está. Miren qué lindo se ve. Miren esta vista, mis amores. Así se mira. Esto, miren. Esto es un rinconcito muy acogedor que tiene mi amiga, miren. Por aquí tiene una falianos blanca. Miren qué bonita. Miren un grispo hermoso que tiene ella floreado aquí. Miren qué hermoso. El sol casi no deja que se mire. Eso está todo hermoso. Miren este rinconcito por aquí también. Miren esto es un agapanto blanco, miren. Qué hermoso. Miren cómo se ve eso. Miren esta planta. Miren qué hermosa. Miren qué hermosa. Miren qué hermosa. Perdonen el escándalo. Voy a tener que dar la vuelta por aquí. Miren qué lindo este zonajero que ella tiene aquí. Miren qué bonito. Voy a dar la vuelta porque por allí hay mucha bulla. Dar la vuelta por este pasillo. Miren la plantita que ella tiene ahí. Qué bonita. Por aquí tiene una planta de orégano de costinán. Miren qué bonita está. Miren todo esto. Por aquí tiene un orégano poleo. Miren. Qué bonito. Por aquí tiene un aloe medicinal. Miren qué lindo. Miren todo esto. Esto está muy hermoso. Mis corazones. Miren esta cheflera. Qué linda. Por aquí tiene otro anturio. Este es verde. Se pone verde. Es blanco pero se pone verde. Miren esta bromelia. Qué bonita. Por aquí ella tiene en esta palmera. Tiene orquídea. Miren. No es tan floreada pero sí tiene muchas orquídeas por aquí. Qué linda se ven. Miren estos protos. Miren. Miren esos colores de esos protos. Qué lindos están. Y aquí tiene un arreglito con cactus y suculenta. Miren qué bonito. Miren esta mantequilla. Miren qué linda. Miren esas flores. Miren estas flores. Miren estas flores. Miren estas flores. Miren qué bonita. Por aquí tiene un arreglito de orquídeas y bromelias. Miren estas bromelias. Miren estos colores que tienen. Miren esta belleza. Miren cuántas belleza. Tienen la anilla aquí. Miren esas bromelias. Qué linda. Miren. 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 Miren ese color tan hermoso. Miren ese caco. Miren todo esto está hermosísimo. Miren este corona de Cristo mini. Miren esta aloe. Variedad. Miren qué hermosa. Miren. Todo esto está hermosísimo. Y por aquí. Tiene Carla. Una de mosqués. Patifilium. Como usted la conozca. Miren qué bonita. Miren todas estas plantas como están de linda. Miren esto está patifilium. Qué hermoso. Miren esta. Qué bella. Aquí le decimos catalana. Miren cómo se ve este rinconcito. Qué hermoso. Si les gustó este video. Denle manita arriba. Suscríbanse a mi canal. Mi rinconcito feliz. Y no olviden activar la campanita. Para que YouTube le notifique cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima amiga. Este contenido es para mi rinconcito. Feliz. Bye bye.